. Hola a todos, aquí Linkcardo, amigos, en un nuevo video. Ok, venga, ya después de la estupidez del video. Hola a todos, ¿cómo han estado? Yo soy Linkcardo, comentando que hay muchas cosas más. Pero bueno, Sean bien, hasta el siguiente capítulo de hoy jugaremos algo de The Legend of Zelda, Bread of the Wild. En el capítulo pasado llegamos a Kakarikoville, a la villa de Kakariko y ahí me quedo afuera. Ah, venga. Y en esta ocasión nos habían mandado a la leaje Talia, me parece, y todo eso. Así que, hey, a ver qué. Cómbele pegamento, no pegamento. Te vas a estudiar. Ah, no sé si este mandoble, mandoble de viajero, venga. Sigamos ocupándolo, digo, porque creo que va a venir jamás jefe, pero sí un enemigo. Ahora ya. Qué bonito. Muy bien, pegamento, sigues los caminos. Una vez tienes domado 100% al caballo, ya solito sigues los caminos, ya no tienes que darle tantas instrucciones. Así me gusta, venga. Y siempre es buen encargo. Ah. Te facilita mucho las cosas, eh. Tengo que estar pendiendo también de los santuarios. Bueno, ya pronto voy a hacer el directo de los santuarios. Pronto, ¿saben? Aún va a tardar un poco, pero hey. Necesito 40 santuarios. Por mi parte yo me iré a mi bola. Pegamento, quiero que te quedes ahí. Es por tu bien, pegamento. ¿Escuchaste? Códele. Hola, pequeño. Eh, mírate. Se nota que estás en forma y se ve que tienes experiencia con el arco y la espada, ¿a que sí? ¿Te gustaría unirte al Clan Chiga? ¿Qué es el Clan Chiga? ¿Cómo? ¿No has oído hablar del Clan Chiga? ¿Acaso has estado viviendo en una cueva? Ah, más o menos. Está bien, su problema es que tendré que contártelo todo. Somos un grupo de hábiles guerreros venidos por el inteligente Maestro Koch para eliminar al odioso héroe. Y fíjate qué casualidad, lo tengo justo frente de mis narices. Jamás te perdonaré la vida. Juraría que no tenías coleta. ¡Au! ¡Oh, desgraciado! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Rebanadora! ¡Genial! ¡Plátano bélico! ¡Y muchas rupias! ¡Rupias, Panny! ¡En ella! ¡Puento! ¡Hola, guapa! Tienes cara de que te vayas a entenderse del tema. Fioran las piezas preciosas. Estaba a punto de hablarte de ellas, pero tampoco quiero abusirte. Aunque si te dijera que puedes venderlas a precios servitados, te pica más la curiosidad. Sí, ya sé que... ¡Pegamento! ¡Venga, pegamento! ¡Cózele! ¡Quiero intentarlo del color de la otra vez! ¡Lo siento, pegamento, pero... ¡Vida o muerte! ¡Venga! ¡Ahora sí! Esta vez sí... Sí, sí, sí obtenemos ese color. Esta vez sí obtenemos ese color. ¿Puedo tirarme yo ahí? Creo que sería genial si yo me tirara. Aunque no sé si voy a... ¡Oh! ¡Oh! ¡No solté la roca! ¡Oh! Ahí hay como un campamento. ¡Mmm! ¡No! ¡Neeh! Acá hay otra roca. Podría usar esta roca. Lo vi una asada. Gracias. Una tapa de cacerola. No me interesa. Pero lo que sí me interesa es esto. Porque acá luego puede haber... ¡Oh! ¡Cangrejo asado! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! Esto también me está interesando. ¡Oh! ¡Flechas de hielo! Genial. ¡Oh! Por cierto. Creo que en la zona inicial había flechas de hielo y cosas así. Por ellas. Perdón. ¡Ah! Venga, lo dejo porque si no me voy a tardar mil años aquí. Mil horas. Después vendré por ese... Me tiré sin pensarlo. No tengo la resistencia que tenía antes. Es que ya estaba todo acostumbrado de tirarme a lo bruto. Creo que sí. Creo que sí llega. Venga, Blink. Tienes uno más en escalada. ¡Tú puedes! Genial. Pues nada. Ya amemos a pegamento y... Vámonos a Getalia. Venga, pegamento. Necesito preparar comidas. Porque a estas alturas de la historia me están golpeando mucho y muy feo. Los caminos. Podemos seguir cualquier camino en teoría, pero... No me tomo. Adiós, chuchus. Digo, podemos irnos a nuestra bola, pero... Venga. Seguiré los caminos solo para llegar rápido. Si no, esta serie va a quedar súper larga. Está ya bien, hasta cierto punto. Tiene vistas regulares. Pensé que tendría un poco más, pero... Está bien. Me pareció ver algo. Oh, un señor, un caballo. Hola, señor con caballo. Adiós, señor con caballo. Por esta zona hay que tener en cuenta... Oh, creo que acá hay muchos colos. Hay varios colos. Codule pegamento. Corre como el viento, pegamento. Soy yo, Dios de la raza. Muralla de Getalia. Eh, tranquilo. ¿Qué nos cuentas? Eh, hola, soy Patrick. Encantado. También viniste aquí a ver a la muralla de Getalia. Ya me iba. Eh, ¿te parece normal hablar de alguien así? Ignorarlo como si nada. Aquí, sí. Lo siento, pero es que no me interesas. Bueno, dije que ya me iba, pero... Solo una pequeña inspeccionada, ¿vale? Juraría que por acá hay un... Mi gato está con una bolsa y... Espera que no se escuche. Juraría que... ¡Ajá! Oh, pero ya recuerdo este. ¿Tengo flechas? Tengo 23. Ahí está. Uno. Dos. Tres. ¿Por qué son solo dos? Aquí lo esperamos. Joder. Caen diferentes. Necesito un arco mejor. Este, este no... No, no creo que me sirva tanto. Por lo menos ya sé que hay otro coloja ahí. Ah, ranitas. A un goferreo. Me parece perfecto. Le estaba picándola como si fuera... Otro... Muere. Gelotina de chuchu. Genial. Bueno, ya que por aquí hay un cofre tirado. Tal parece que no. Oh, ahí hay un campanero. Mento, boco. Acá hay una casita. Debería dejar de distraerme con todo, ¿verdad? Lo sé, pero... Oh. Abejas. No estoy yo para... Aunque dan energía a esos panales. Pero no... No creo que sea bueno. Creía que aquí había más cosas. A lo mejor me estoy perdiendo de algo. Si subo a la muralla, ¿qué puedo encontrar? Hay como que algo allá, ¿no? ¿Qué es? Un escudo oxidado, creo. Son cosas oxidadas. Más adelante se pueden reparar, pero es como que no... No estoy en plan. De por sí el juego te da muchas armas buenas, al fin y al cabo. Y ahorita llevamos decente cantidad de armas. Quítate, boco, Blint. Lo que quiero es este hongo. Uf. La resistencia. Venga, pero... Más adelante vamos a poder conseguir mejores cosas. ¿Qué onda? Hola, guapo. ¡Ah! Perfora los ojos de la estrocho, maldita, cuando haya acumulado luz oscura y el desafío oculto se abrirá ante ti. Eh... Pero fuera de los ojos de la estrocho, maldita, cuando haya acumulado luz oscura y el desafío se activa. ¡Tetín! ¿Qué haces? ¿A ti se te ha perdido algo? Soy Calipto, y estoy investigando santuarios en esta zona. Por si no estabas puesto en el tema, soy de los profesionales. Profesionales llaman un arqueólogo. A mí no es que me entusiasta en la palabra, más que nada porque no me gusta presumir. Pero me enfoco como ya me enseño lo contenido. Ahora mismo estoy ocupadísimo analizando la estructura. La estructura, si necesitas algo, tendrás que esperar. ¿Qué estructura? Por cinco años de investigación, al fin estoy ante el descubrimiento del siglo. Los detalles solo se los conto a mis amigos más íntimos. No quiero que nadie me fuera exclusiva, sabes mucho ya. ¿Sí, eminencia? ¿Eminencia? ¿Me llamaste eminencia? No me dijiste Calipto, ni nada parecido, sino eminencia. Y lo dijiste incondicionalmente. Te salió del alma. Dudo que posee una mente precar. Confiaré en el contenido del texto que estoy intentando descifrar. Porque entre tú y yo, prefiero los ojos de las dos. Ah, sí, se me la ves. Eso dice, ¿ya estás contento? Y conste que solo los comparto contigo porque soy un arqueólogo andrado que vuela por la transmisión verde. Y tiene mérito que haya puesto aquí a platicar contigo. Tendrías que estar investigando ahora mismo. Pruebas heroicas. Las pruebas heroicas las voy a hacer... ¿Chichos? ¡Pegamento! Me gustaría ir a... Parece que como que ya están todos dormidos o no hay nada. Pero me gustaría ir allá. Creo que tienen un diamante. Mi diamante. Mi presiñosa. Venga, pegamento. No te... Ahí está en el camino, en el camino. Exacto, pegamento. Creo que la estatua esa está... Más adelante. ¿Qué es eso? Yo decía, ¿qué es eso? Era un chivo. Me quité todo lo... Mira, ahí hay un santuario. ¿Debería marcarlo? No. ¿Aquí ya estará bien? Pegamento. Oh. Se rompió mi... Está como que Link no... No terminaba de procesar. No, no terminaba de ahí de dar el golpe. Se quedaba en la mitad. Un ojo. Un ojo de Kiss. Hola, lobito. Adiós, lobito. Soy mala persona. Santuario detectado. ¡Wow! Un daba. Un daba, ¿no? Oh, ahí está, ahí está. ¿Ya ven? Brilla sus ojos. ¡Uf! ¡Wow! ¡Ups! Lo rompí. Creo que el señor es ese. ¡Ups! Eh... ¡Señor! El artefacto ancestral este que estaba investigando... ¿Cómo se lo puedo decir? Ya no existe. Vamos a catarse bien antes. Con esta serie me la paso genial. La trata maldita. Completado. Vamos, hay muchos vámonos aquí. ¿Quieren dejarme en paz? ¡Por favor, pesados! ¡Ah! Santuario de Kamuro. ¡Perfecto! Pues, Kamur te está. No sé, no. Ya no soy bueno para... Para las rimas. Nunca he sido bueno para las rimas. Pero bueno, ustedes se entienden, ¿no? Misifuso, anda, es muy loco. ¿Qué es eso? Una goma. ¡Oh, ya sé qué es! Tente la regalo. Son unos extensores para el Nintendo Switch. Me vinieron de regalo con... Un mando que compré. Y... No los ocupo y no creo ocuparlos. Porque son... Bueno, yo los siento incómodos. A lo mejor y... Son lo mejor del mundo, pero... Para mí son incómodos. Venga, vomitamos esto. Giro del tiempo. Santuario de Kamuro. Hay un cofre. Quiero ese cofre. No sé que tenga, pero quiero ese cofre. Oye, ¿vieron la funda de la espada? Del mandoble. Me encanta la punta. Ja, ja, ja. Oye, tú no me gusta que estés aquí. ¿Puedes irte? Gracias. No sé que estés acá. Voy a sacar estos. Quizá los necesite. Ya no recuerdo, pero eh. Para que no me estorben, ¿saben? Vamos allá. Y... Salta. Ahí hay otro cofre. Lo que es todo lo que llego, ¿verdad? ¿Sí? No iba a llegar ni en sueños. Pues aquí estoy esperando. Esperando, estoy esperando. Esperando, estoy esperando. Dale. Sube. Te. Su. Pe. Te. Su. Pe. Te. Ahí estaba el cofre, ¿verdad? Sí, ahí está. Ese cofre va a ser mío. Ah, señor. ¿Qué nos das, cofrecito? Algo bueno. Mil bupias. Una pieza de corazón, por favor. Un módulo. Se puede vender. Y ahora, ¿cómo yo le hago para...? Venga. Vamos a ver si... ¡Uf! ¿Cómo hice eso? No tengo la más mínima idea. Pero lo hice. Me dijeron que tengo que paralizar algo, ¿verdad? Sí, esto. Bueno, que se baje un poco más para tenerlo más justo. Genial. Ahora corre al siguiente. Perfecto. No hay otro cofre por aquí. Ah, no me... Ah, no, creo que por allá tengo que ir de por sí, ¿verdad? Esperemos el tiempo de refresco. De refresh. Creo que lo puse mal. Quita. No me gustó como que... Creo que puedo subir sin más, ¿verdad? Sí, podía subir sin más. Aunque no sé si... ¡Ajá! Interesante. Tengo que... Aquí. ¡Ajá! Tiempos perfectos. Y eso es todo. Me parece... ¿En serio no hay otro cofre? A lo mejor detrás. Luego creo que hay detrás cosas. De algunos, no de todos. Ya tenemos otro santuario. Examinar. Exáminame esta, bolú. Vamos allá. Llevamos 17, 18 minutos al superar las pruebas. Lo de siempre. Orbe del bal... Tenemos otro. Sí, he cumplido con mi destino. No, no, no. Se muere. Y nos deja toda la chamba a nosotros. ¿Por qué? Porque... Así es. Debería liberar el mapa de esta zona, ¿verdad? Debería estar más bien llegando ahorita ya a Getalia y hacer las cosas de ahí. Pero... ¿Saben? Otro santuario detectado. Creo que hay uno en la cima, por allá. Hay un santuario. Sí, exacto. Por allá se debe que hay un santuario. No iré ahorita, pero... Bueno, saber que nos falta ese santuario. Ya verán después cómo nos va a costar encontrar los santuarios. Ven, lobito. No quiero hacerte nada malo. ¡Devuélveme mi flecha! Pegamento. ¿Podrías moverte? Pega. ¡Uf! Ya sacaste boleto. Sacaste boleto, cariño. Tú ven pa' acá. ¿Dónde vas? Oh, acá hay una cosa. Alguien. Hola. ¿Y tú eras? Sniff, Sniff. Quiero... ¿Qué quieres? Salmón. Asado. ¿Qué? Y también... La vida del elegido gillano. ¡Oh! ¡Era un hombre desde el principio! ¡Muérete! ¡Au! ¡Disgraciado animal, bestia salvaje! ¡Muérete! Un grieguillo vagabundo. Necesito mucho, si no mal me equivoco. Pues si está morido. Allá hay bokoblins. Pero yo no me atrevo a ir por bokoblin. Dale. Dale. ¿Podría que aquí...? Nah. Venga, pegamento. Creo que por aquí aparece otro de esos canijos. Así que mejor ir con cuidado. Me han estado golpeando mucho y muy fuerte, ¿verdad? Vamos. Allá hay una cabra. ¡Hola, cabrita! ¡Ay, cabrita! Hay un puente. Y ese puente creo que es el... El que... Ese puente es el que hace que nos lleve a la torre. De esta zona. ¿Debería hacerlo ya que estamos? Yo creo que sí, ¿no? Venga, iré caminando ya. Después veré qué... Qué puedo hacer con pegamento. O lo dejaré ahí. No sé. Tendré que ver. Tiene que haber una posta cerca, digo yo. Para después llamar a pegamento. Ahí hay bokoblins. Y esos bokoblins pueden matarme. Mucho. Acá hay más. Acá hay más bokoblins. Creo que hay un koloha aquí en esa parte. Tienes que romper creo que ciertas cosas. Más. Muérete. Vino hacia mí, ¿vieron? ¡No te vayas! Camillo de Moblin. Esto para hacer elixires y venderlos después queda muy bien. Así que vámonos. Me gusta cómo voy vestido. No, no sé. Me gusta la tono que llevo. Vamos allá. Aunque no sé si yo sí me llegara la resistencia para llegar a esa parte. Lo maté de un golpe. Qué mal, ¿no? Oh, se lleva un garrote. Sé que no debería estar ocupando esto contigo, pero... Sé que no debía haber fallado en esa, pero... Pero, ¡ey! Creo que se quemó el garrote. Bueno, esto me dio altura. Eso siempre es bueno. ¡Uh! Pollo de ave. Creo que maté a un ave sin querer queriendo. Espada de soldado está a punto de romperse. ¡Qué pena! Es muy buena. Tengo localizado donde conseguir más. Así que está bien. Por aquí pasemos desapercibidos de esos... Sí, Molvins. ¡Uf! Recuerdo esta... Esta tope la recuerdo un poco ahí... Peligrosilla, ¿eh? Y no sé, me... La primera vez que llegué aquí me empeñé en seguir un camino. Cuando bien puedes quemar cosas. Y eso... Y eso... ¡Oh! Sufrimiento. O puedes hacerle como yo lo hice la primera vez y... E irte a tu bola. Recuerdo que esta fue la primera vez que ocupó un elixir. Que seguí todo el camino. Ya para los siguientes no tanto, pero por ejemplo acá tienes que seguir hacia allá y subir hasta el siguiente. Tienes que hacer un montón de cosas. Y se te puede acabar muy rápido la resistencia y muy fuerte, así que hay que hacer cuidado. Y también puedes ir del otro lado, pero también es un camino algo largo. Digo, esta... Si no tienes mucha resistencia o si no tienes cómo generar fuego, puede ser complicado. De ahí afuera ya no... ¿Sabes qué? Yo paso de todo. Que tengo ya nada más una, sí. Pero después vamos a tener más, no se preocupen. Además, a estas alturas de juego no es necesario tener tantas. Si no las ocupo ahora, creo que no las voy a ocupar después, así que será mejor irlas ocupando. Pero bueno. Sube Link, sube Link. Subes como un Spider Link. Está puesto a llover. Eso significa que voy a desvalar. No, hoy voy a desvalar. De aquí ya subo derecho, ¿no? Romperé esta de aquí. No debería, pero lo haré. No debería haber prendido porque está lloviendo. Bueno, creo que está más o menos brisando. Es como una brisa. Por eso no puedo subir, ¿verdad? Tendré que encontrar otro para subir. ¿Por aquí? Bueno, por aquí. Qué bueno que no me he ido desvalando, ¿verdad? Es bonito. Porque después... Esta zona me parece que llueve mucho y es a donde... Uf, te desvalas a cada vato y... No, por favor. Por favor, ya no. Por favor, señor Miyamoto. Pues ahí está. ¡Examinada! ¡Uf! La verdad está Sheikas, sí. ¡Tararararán! ¡Nananan! ¡Nananan! ¡Nanan! ¡Pum! ¡Listo, caíste! ¡Ah, me pica mucho la espalda! Obteniendo información del entorno. Tardan mucho esas cosas, ¿no? Bueno, no tanto, pero tardan algo Ahí está Esto es... Se actualizó el mapa Genial, ya estamos a la mitad del camino Pero ahorita como está lloviendo Juraría que por allá puedo subir Y hay más santuarios Hay más cosas si vengo por ahí Si voy por ahí, pero... Vamos volándolo Hasta donde lleguemos Yo vuelo Allá hay otro santuario, debería ir Ese santuario se quedará Para después Para los directos Ahora no veo nada No está yendo a nada Y eso me preocupa Debería descender un poco Ok, ok, ya veo mejor También por si me caigo no me mate en el intento Eh, venga, llegamos a una parte... Considerable No es la mejor, pero tampoco es la peor Además tenemos detectado un santuario O sea, la espada de soldado se romperá pronto Sí, sí, ya Que alguien nos ayude Soy yo He-man Al parecer Han noqueado aún, eh Perfecto, está muerto ¿Qué? ¿Quieres problemas? Ya decía yo Nadie quiere problemas conmigo Estaba aquí con mi hermana buscando hongos Cuando esos monstruos nos atacaron por presa Todo es culpa suya No quiere irse a casa hasta que Encontremos una maldita trufa centenaria Wow Bueno, ya que está desmayada No olvídalo Solo cuidaba tu sueño, amiga mía ¿Me das algo? Te salvé la vida Oh, estás guapa Hola, guapa Estamos viajando por todo el reino En busca de tu fa centenarias Así que no deberíamos viajar solas Porque es peligroso y así Cuando pienso en todo en los hongos Que podíamos vender Se me quita el miedo No me dio nada ¿Serán? Ah Venga ya Por lo menos llegamos a Getalia Que está bien, ¿no? Digo yo Aldea Getalia ¿Qué pasa? ¡Alto ahí! ¡Identifícate! Soy un viajero Oh ¿Vieron eso? Ese sujeto Hizo pop-up ahí Oh No me había fijado que también eres giliano Perdona Son tiempos difíciles Y hay que estar siempre alerta Puedes entrar Supongo que Esto es paso, ¿no? En las tiendas de la lea Puedes abastecerse para tu viaje Y en la posada Puedes descansar No te ves frías, caballo Señor, usted tiene poderes ¡Enséñame su magia! Venga ya Vamos al santuario y lo dejamos ahí Oye, oye Oye, oye ¿Qué pasa? Me encontré algo fabuloso ¿Quieres verlo? Quiero verlo Bien, sígueme Te mueves o Vamos, Tibo ¡Code, Tibo! ¡Code! ¡Qué cosas, chingados! Oye ¡Jajaja! ¿Code? Chao ¿Por aquí? Sí, sí ¿Code? ¡Code! ¿Cómo el blanco tiro al viento? No, espera ¿Cómo iba eso? ¡Jajaja! ¡Oh! Seguramente hay un colo ¡Hajaja! ¡Five! Tiene que haberlo ¡Lo sé! ¡Ah, ya sé qué es esto! ¿Es esto? Por aquí ¡Para aquí! ¿No te parece increíble? Este se parece mucho La estatua que hay en la casa En el alcalde Me pregunto ¿Qué será? Sí, no voy a hacerlo de esto Pero sería bueno Irlo marcando Más adelante Lo haremos Lo marcaré con una calaverita ¡Venga ya! ¡Vámonos! Digo, llego al santuario Y ahí nos despedimos muchachos ¿Sale? ¡Oh! Acá hay muchas misiones Que puedo hacer Sería bueno ir juntándolas ya ¿Vale? Uff A ver Así que bueno muchachos Pero ya saben Yo soy Melinx100 Comentando, jugando Y muchas cosas más Pero bueno No me voy a excluir Solo darle like Compartir y todo eso Yo los voy a la siguiente Se me cuidan Adiós ¡Gracias!